¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerte disfrutar un poco con este jamoncito ¿Qué trajiste aquí? Jamón de bellota 100% ibérico, etiqueta negra y lo vais a disfrutar Bueno, tú ya lo probaste cuando viniste Bueno, muchas gracias Antonio Dale, dale Gracias Antonio Pero nada como el asado que disfrutaba en tu casa, en tu rancho hace 5 años Muchas gracias, muy rico Buenísimo ¿Con qué se debe acompañar? Con una cervecita ¿Un vinito? Un vinito Está complicado hacer una entrevista con un jamón en la boca Gracias Bueno, tragamos Vamos a ponerlo en cámara rápida ¡Listo! Hablemos de la categoría Son dos mejores álbumes de música norteña Por tu álbum Aclarando la Mente Sí señor Y también mejor canción regional mexicana Aclarando la Mente Aclárame el asunto Sí ¿En cuál te ves más confiado? ¿En cuál tú dices? Si no me la gano aquí, qué mal No, pues, híjole Qué difícil pregunta Yo creo que el álbum Le tengo más fe al álbum, yo creo Porque canción Aunque me encanta Sé que hay muchas canciones muy populares al día de hoy Por eso como que me da cierto temor Pero bueno, yo vengo a disfrutar Vengo a pasármela bien Vengo a platicar contigo Mira qué lejos nos trae la música Y tú sabes de dónde vengo Tú has visto mis raíces, mi casa Mi esencia Y bueno, estar aquí es un logro para mí ¿Cómo está el árbol? Está bonito Lo saluda siempre, ¿eh? Claro que sí Para quienes no sepan Tony y yo plantamos un árbol Conmemorando nuestra amistad Y ahí está Lo seguimos regando Lo seguimos cuidando Esperando que vuelva a ir Para que lo vamos a poner a trabajar Que le va a hacer una tacita Ahí para que reciba más agua Y sembrar el hermanito al lado, ¿no? Ajá, por ejemplo Vamos a ver Óyeme, en esa terna de álbum De música norteña ¿Con quién copitas ahí? Digo, ¿qué es tu rival? Creo que está Frontera Digo, es que hay mucha gente Muy talentosa Que le están pasando cosas Muy afortunadas al día de hoy Creo que el real mérito De esto, compa Es que dentro de toda la música Que hay, la academia Te ponga los ojos en ti Es algo muy hermoso Y es algo que siempre agradezco Han tenido bien siempre Escuchar mis álbums Y si les gusta, pues nominarlos Así que, muy feliz He estado nominado muchas veces Tanto al Grammy latino Como al americano Sí, señor ¿Dónde lo guardas? En mi corazón, primeramente Y segundo, pues es un reconocimiento Que ahí ponemos en la oficina Y siempre prendemos este Siempre tenemos la esperanza, ¿no? De algún día llevárnoslos a Cayetine ¿Cuán importante es este galardón? ¿Qué representa un Latin Grammy Para un artista? Representa, según mi punto de vista Ese detallito que te da la vida Para decir que vas haciendo las cosas bien Porque el éxito hoy por hoy confunde Y hay muchas maneras de vivirlo, ¿no? Pero esta es una muy bonita Porque es la Academia de las Ciencias De la Grabación Latina Quien te nomina primeramente, ¿no? Y si sales ganador Pues imagínate, es un galardón Muy preciado por todos los artistas Aunque tengo que decir también otra cosa El artista no está pensando en el premio Cuando hace su música O cuando menos eso me pasa a mí Y he tenido la oportunidad De estar nominado varias veces Como mencionas Siempre es en pro de la canción De la música De la musa De lo tuyo Y bueno, si sales nominado Ya es la cereza del pastel ¿Qué te agrada más? ¿Estar nominado O tener un soldado Como que estuviste en septiembre En ese importante centro De espectáculo de México, ¿no? El Auditorio Nacional De la Ciudad de México Todo el mundo quiere cantar ahí Sí, no, las dos cosas Yo creo que van de la mano ¿Qué se sintió Estar en ese momento soldado? Lleno total Estaba encantado Fueron mis papás Me acompañaron Incluso sin previo aviso Mi papá se sube al escenario Y, hey Como que dijo Este es mi hijo A mí me vale que ahorita sea artista Este es mi hijo Y, hey ¿Qué pasó papá? Quiero decir unas cosas Llevo unas palabras Aquí está mi micrófono Tú sabes lo que costó esto Pero La gente también lo sabe Quiero agradecerles a todos Y principalmente a Dios Muchas gracias Eso es todo lo que te quería decir Dios te bendiga Qué momentazo Sí, gran momento Josh Te conocemos también como compositor Tienes una Una musa increíble, ¿no? Unos temas que Que le han dado la vuelta al mundo ¿Eres muy celoso tú Para compartir tu música? ¿Tus canciones? A veces A veces A veces, a veces sí Y depende de la canción ¿Qué exiges? Me gusta mucho Que le den el respeto Que yo le doy Y por eso mismo Puse un estudio Hace muchos años Que tú conociste Cuando empezó En un cuartito Ahorita ya, pues Gracias a Dios Ya son dos cuartitos Pero la idea era eso Producir la música Para que tuviera Realmente la esencia Que uno se imagina Cuando la escribe Este álbum Es tu cuarto álbum de estudio Sí ¿Qué viene en camino? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué vas preparando? Estoy haciendo un álbum nuevo Quisiera que saliera el año que viene Y quiero que se llame Mis compas Mis compas Porque Como que invitar amigos Que me han grabado canciones Pero Ahora en un sentido De otra vez canciones inéditas Pero conmigo Esa es mi idea ¿Y quiénes están en la mira? ¿Quiénes están ahí en la lista? Band MS Nunca lo he dicho Pero te quiero Pero te quiero mucho Band MS GRMX Los Pledes del Rancho Codiciado Estoy por confirmar Ya me dijo que sí Pero no lo quiero decir Porque Hasta que se grabe Me falta ese Nomás me falta ese ¿Con qué letra comienza el nombre? Con la C Y Luis R. Conríquez Ese es el primer álbum Quiero hacer un EP Seis canciones Entonces cada uno de esos invitados Vendrá E interpretará Una de tus canciones Tus éxitos No Canción nueva Nueva Sí, canción inédita Porque creo que todavía Tengo mucho que escribir Y muchas ganas De seguirlo haciendo Después me encantaría Hacer uno como de De canciones que ya funcionaron Hacerlo en nuestra versión Pero eso como que más Como me lo imagino en vivo Como un álbum en vivo Este es estudio Te sale mejor El desamor en la composición Sí, me sale mejor Me sale mejor No sé por qué O sea, vivo una vida Viene a todo dar Me encanta lo que hago Pero el desamor Es algo como que Me No sé Me pega Y hablando de amor Y desamor ¿Cómo está ese corazoncito? Mira Siempre digo que estoy soltero Porque digo Sabes que ya Me quito muchos problemas Porque si digo Estás con alguien ¿Quién es ese alguien? No Entonces Pero la verdad es que ahorita Estoy como que en una etapa Donde Si hay alguien Y quiero Pues ver qué pasa ahí A futuro O sea, es que tengo muchas ganas De ser papá Como un fado con eso Pero la verdad Eso es muy fácil No es tan complicado No es tan complicado hacerlo El problema ya es mantenerlo Y criarlo bien Y todo eso ¿Qué te gustaría? Niño o niña? Lo que Dios mande Pero lo que lo mande bien ¿Ustedes que va a ser un buen padre? Sí, Dios quiere Vamos a poner a plantar muchos árboles Dios, tú sabes que tienes un hermano acá ¿No? Tú sabes que te apreciamos de todo corazón Y te deseamos lo mejor este jueves Y que te lleve las dos categorías Muchas gracias Dios te bendiga y te escuche Y si subas al escenario Que grites un ¡Qué bien! ¡Sale!